¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video y bueno pues en esta ocasión les traigo gameplay de Storm 4 que bueno salió el día de ayer aquí en el canal y que bueno pues nos muestra un poquito de lo que es el moveset de Boruto que realmente pues no se ve demasiado porque no lo dejan hacer mucho digamos en lo que es el gameplay y bueno pues además de eso tenemos moveset, parte bastante grande del moveset de lo que es Kaguya y bueno voy a dar un poquito mi opinión antes de entrar a lo que es la información que es más relevante en este video que bueno son los scans y algunas imágenes que se muestran con respecto a Boruto y a Naruto como séptimo hokage que es algo relevante porque incluye información de cómo se van a poder obtener lo que son este tipo de movimientos ¿ok? Entonces bueno pues vamos a empezar con lo que es el moveset de Kaguya la verdad es que está bien sin embargo algo que no me gustó es que ocupara demasiado espacio en la pantalla de por sí hay veces que la cámara no ayuda mucho que digamos en algunas ocasiones y el hecho de que el personaje ocupe una cantidad tan exagerada me hace pensar para empezar en lo que es pues digamos un poquito su hitbox ¿ok? No sé que tanto le vaya a afectar el tamaño si esté adecuado a lo que es el personaje o simplemente nada más es apariencia pero la hitbox es un poco más pequeña Eso me preocupa porque hay personajes que pegan de más entonces el ampliar el tamaño del personaje hace que no sea tan efectivo digamos contra ese tipo de personajes En este caso hablo de los que pegan en unas distancias más amplias por ejemplo en los despertares que sueltan combos que ocupan una mayor cantidad de espacio y que eso le afecta al personaje en la cuestión de lo que es su rendimiento en las peleas ¿ok? Entonces esa es una parte importante a tomar en cuenta ¿ok? Sin embargo de ahí lo que es el ultimate jutsu lo que es uno de sus combos que se mostraron y el movimiento que tiene la verdad es que están bastante bien No es algo que me desagrade del todo se ve un personaje que pues tal vez se utilice un par de veces pero no es de mi agrado completo por lo que les menciono del tamaño y como es que vaya a funcionar ¿ok? Pero bueno ahí acomodan un cancel la verdad es que bastante bien porque aparte de todo este el ulti lo mete por la espalda Entonces no nada más va a ser una herramienta de daño sino también una herramienta para acercarse al oponente si es que está muy alejado ¿ok? Vamos a gastar lo que es pues un poco de chakra sin embargo pues va a ser eficiente para poder acercarnos a lo que es nuestro enemigo ¿ok? Entonces bueno vamos a empezar con lo que son los scans y bueno este scan lo vieron en un video anterior donde bueno no se veía bastante bien porque pues de hecho estaba en mala calidad pero nos incluyen algunos screenshots con respecto a lo que es un jutsu combinado entre Naruto, séptimo Hokage y Boruto ¿ok? ¿cómo se van a obtener estos personajes? ¿ok? para empezar no son personajes son simples skins seguramente de los personajes de The Last, versión The Last y bueno lo que es el skin de Naruto va a salir en el primer DLC que es la historia de Shikamaru el segundo que es el de Sasuke va a salir en el segundo DLC que es la historia de Gaara y bueno en este caso van a tener el OG combinado Naruto y Boruto siempre y cuando tú tengas el juego que lo hayas preordenado y que hayas comprado el primer DLC ¿ok? esa es la información con respecto a esto además de algunos combos que se ven ahí un poquito ¿ok? y bueno con estos scans tenemos el primero que nos muestra información con respecto a lo que es un jutsu combinado entre Naruto de la versión de Saiyajin de los 6 caminos y Sasuke del Rinnegan que es un Susano Kurama algo así como lo que hizo Madara ¿ok? y nos muestran algunos de los anuncios que ya habían hecho previamente en lo que es a lo largo del juego ¿no? en la que se rompe la armadura, daño por los elementos que se manejan, agua, fuego, etc. ¿ok? en el segundo tenemos los bonus de pre-order que es Boruto y Sarada que se muestran también lo que es Naruto y su versión de lo que es The Last junto con Sasuke y que bueno son los bonus de pre-venta ¿no? el Early Access ok en la tercera tenemos algo que nos muestra de lo que es Obito en modo Jinchuriki nos muestra Madara de los 6 caminos y Obito fusionado con Zetsu además de Hanabi y Rin y en la derecha nos muestran lo que es el aspecto de Kaguya de lo que es su poder a través de las dimensiones y como se maneja ¿ok? de como se cambian las dimensiones usando el D-Path que es algo que no se había mostrado como que mucho y que es normalmente para los ítems en el caso de Kaguya es para cambiar dimensiones ¿ok? en el tercero nos muestran lo que es Sakura siendo afectada por el Sexy Jutsu al revés que bueno lo hace con Sasuke y con Sai y que además de lo que es la combinación del Jutsu del equipo 7 Kakashi joven con Obito y con Rin, Kakashi adulto junto con Obito, la familia Hyuga y los Akatsuki que bueno va a ser algo, un Ultimate Jutsu combinado que se va a mostrar como DLC nada más para los que compren el Season Pass ¿ok? y en la última página nos muestran lo que son los personajes que pueden hacer un Ultimate Jutsu juntos que lo pueden realizar pues digamos de manera conjunta ¿no? y bueno pues ahora sí que nos muestran también lo que es uno de los Ultimate Jutsu con Naruto y Sasuke versión The Last con Naruto The Last y Hinata y con Boruto y Sarada que también van a estar disponibles ¿ok? entonces bueno gente pues esta es la información acumulada que tenemos con respecto a Storm así que ya está, nada de salir del juego, son 3 semanas nada más y bueno pues ahora sí que es cosa de esperar un poco el juego seguramente ya está en etapa Gold dudo yo que lleguen a hacer algún cambio con respecto a como se está mostrando ahorita pero bueno pues siempre existen las opciones ¿no? o los parches del primer día para hacer algunos ajustes que no les hayan parecido desde el último momento ¿no? entonces bueno gente espero que les haya gustado toda esta información no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y bueno pues yo aquí me despido, nos vemos la próxima y bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!